hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora gente estamos aquí donde el abuelo de pelos porque vamos a hacer un vídeo de que bueno yo he visto en muchos canales de que hay personas que les gusta ver vídeos que como hacen unas cosas así como artesanías este este canastos como unas cosas que le llaman tumbillas hay gente de que hace que le llaman tumbillas unas cosas así para meter ropa que la hacen de pura para creo que es verdad entonces así de que le vamos a seguir mostrando ahí para que todos ustedes vean y espero que les guste bueno entonces gente le vamos a enseñar ahorita cómo cómo hace aquí en este las cositas este primero bueno nos puede explicar los temas o menos como de cómo se llama o de qué tipo de barra hacen las cositas estas para de castilla canastos acá ya están marcados también para marcar el centro del centro del armazón esto sería armazón 10 por canastos obviamente que ella sacó los materiales y todo pero para sacar esta varía chiquita ya quiere tiempo a usted esto se llama sería la pena estas son venas para llenar las cositas de los guacalitos estos vienen más adelante le va a quedar algo así y aquí falta y aquí falta y aquí hacia arriba hacia arriba le va poniendo lo que se llama que es la vena que es lo que está acá así de que le vamos a ir enseñando para ver qué les parece oigan ahorita vamos a empezar con la con araña para que bien bonita las arañas negras para bien bonita y ahí está era la araña y le comenzamos de forma que fue lo que estaba viendo las otras pasadas no van a pasar que aquella porque ya tiene varias todavía que ya están también empezando a hacer entonces así se va a seguir dando ya forma al guacalito mío qué bonito más y acá falta todavía que poner la más que se llama la vena esto esto es la vena miren lo que le ponen ahí a la cosita esa y de ahí qué es lo que sigue usted va a ver lleno aquí se le van varias varias venas que esto para terminar tejiendo tejiendo la araña usted hay una pregunta de usted cómo fue que aprendió a hacer todo esto su mamá o sea que está viendo ya de familia de herencia de años desde que tenía como los 50 años de ser canasta 50 años de ser canasta y usted porque no aprendido pero es que requiere mucha paciencia de como que no mucho me gustó yo sé que si le dijeron a la calle mire mi amor hágame uno para cuando yo vaya a salvador a usted la voy a hacer sentada y le va a hacer quiere que la venga a ver su nueva nuera vaya vaya caer y le mando un mensaje alerta roja para la caer y bueno entonces viene mucho así sucesivamente se va cruzando la vena esto es detener esto se hace con amor con paciencia para que todo salga bien si todo con amor porque no nos sale nadie está bien así como el que ya puede yo siento de que no le puesta mucho en cambio a ese a ese mira bien fácil que no lo va pasando y pasando para la hora de lavar uno bien lento lo hace uno al menos yo lo hago bien lento no hay que ir empujando así porque si no le queda toda banda toda abierta y que me la va repuando para que quede así como y 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 Miren que hermosura mucha, chivo Bueno, los haces si quieren, háganme los pedidos Escribanle su número 78 95 20 16 Yo era a domicilio A domicilio Si quieren, depende de hace pequeño o grande Como ellos quieran, vamos a acabar No, 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 no A la gente le gustan las cosas del Salvador Porque a mí me encantan las cosas del Salvador Porque en el Salvador es lo más hermoso que hay va usted Bueno, entonces muchas gracias Nos vamos a despedir de este video Esperemos que les haya gustado Algunas palabras que tenga usted ahí para la gente Este que mira los videos Pues he hecho con mucho cariño Aquí está la obra Este para cortar Pero se hacen también artesanillas Como lámparas Pequeños Y también estos así los usan como para cuando van a cortar café o pan O pan No como cuando van a cortar café o cortar frijol Estos son para cortar café Son de un arroba Este es un arroba Estos son para cortar café Bueno, entonces muchas nos guachamos Esperemos que les haya gustado Y bendiciones para todos Y si les gustó pues dejen ahí su like también Así de que bendiciones Y nos vemos hasta la próxima Bendiciones Chau Cos Certaines Adiós Bye 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 Bye